¿Alguna vez os ha pasado que habéis empezado a aplaudir como locos y nadie os ha seguido? ¿O alguna vez os habéis reído de algo que no era un chiste? ¿Y si os han quedado mirando con cara rara? A mí sí que me ha pasado. Y si a vosotros también, bienvenidos al Club de los Espontáneos. Hola, soy Cecilia Velasco y estoy haciendo el doctorado en Edie Bay. Hay muchos tipos de lenguaje. El lenguaje hablado, el lenguaje corporal o incluso el Klingon, para los fanáticos de Star Trek. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo se comunican las neuronas? ¿Cómo puede ser que yo piense en levantar el brazo y lo haga? ¿O cómo puede ser que vea el tren venir y sin pensarlo esté corriendo los címetros lisos? Pues todo esto es posible gracias a que las neuronas se comunican entre ellas, a través de un proceso llamado neurotransmisión. Como muchos de vosotros sabéis, lo habéis oído antes, las neuronas hablan a través de señales eléctricas. Y sí, es cierto, pero eso no es todo. Hay algo que no todo el mundo sabe y que hoy os voy a explicar. Cuando una neurona recibe información de otra, se produce una señal eléctrica que viaja a través de la neurona hasta llegar a la sinapsis. Es el lugar donde se produce el intercambio de información. Sería como cuando vas al bar con tu amigo y le explicas tu vida. Pues allí en la sinapsis, la señal eléctrica se convierte en una señal química, en forma de neurotransmisores. Estos neurotransmisores están guardados en unas bolas, en unas vesículas sinápticas, y cuando llega la señal eléctrica, ¡pum! Se liberan al espacio que hay entre una neurona y la otra. Porque claro, las neuronas también tienen que guardar una distancia de seguridad. Estos neurotransmisores, que son nuestra señal química, son detectados por la neurona de al lado, en la cual producen una señal eléctrica que viaja a través de la sinapsis. Y os podéis imaginar cómo sigue la película. Este tipo de neurotransmisión se llama neurotransmisión evocada o sincrónica. ¿Por qué? Porque una señal eléctrica evoca una señal química. Se acaba el espectáculo, todos aplaudimos. El semáforo se pone en verde, los coches aceleran. Todo esto es posible gracias a que nos sincronizamos, a que hay una acción que desencadena una reacción en un momento concreto. Pero hay otro tipo de neurotransmisión que se llama neurotransmisión espontánea. ¿Y sucede cuando? La neurona está tranquila, no hay señal eléctrica que las cite, y de repente libera una vesícula. Sin saber cómo ni por qué. Es como si la función aún no ha acabado, y de repente un espontáneo empiece a aplaudir. Así, de manera random, espontánea. Pues esto es lo que pasa con algunas neuronas, que parece que hablen solas. A pesar de que esto se descubrió en los años 50, a día de hoy aún no se sabe cómo ni por qué se produce. Y esto es exactamente lo que investigamos en nuestro laboratorio. Cómo hablan las neuronas, cuando lo hacen de manera evocada y cuando lo hacen de manera espontánea. Como podéis ver, este tipo de investigación, aparte de ser súper interesante y súper excitante, es investigación básica. Conocimiento por conocimiento. Es esencial saber cómo funciona el cuerpo humano, en este caso la neurotransmisión, para poder investigar qué pasa cuando no funciona, cuando funciona mal. Como por ejemplo en enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Por ese motivo, es esencial que aparte de investigar enfermedades, avancemos nuestro conocimiento en las bases de la biomedicina. Y ahora, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al like, todos a la vez, de manera sincrónica.